Gracias, amiga. Con su venia, señora Presidenta. México debe destinar presupuesto para atender a las personas con autismo. En México no tenemos cifras oficiales, pero sospecho que son muchos más altas de lo que aquí se han dicho. Por eso propuse que en el censo escolar que la Secretaría de Educación Pública realizará este año incluya a las discapacidades y de entre ellas al autismo. Tener un niño con autismo con nosotros nos puede pasar a cualquiera. Yo tengo también un hijo con autismo. La incidencia es más alta de lo que podemos creer. Bueno, últimamente, cuando hablo del tema en cualquier círculo, siempre brota un tengo un amigo que tiene un hijo con autismo. Mi hermana tiene un hijo con autismo. Pero muy poco se habla del tema. Las últimas teorías hablan del factor ambiental, de lo que respiramos, de lo que comemos como posible factor de origen. Suscribo en su totalidad las palabras de los diputados que me antecedieron y les agradezco que compartan mi preocupación. Plantearé algunas ideas para complementar nuestra visión. En primer lugar, no les digamos autistas. Digámosles personas con autismo. Son eso, personas como nosotros. Por otro lado, tampoco utilicemos el término autismo para atacar o denostar, pues ello les ofende profundamente. Sí, en primer lugar, necesitamos generar la conciencia del autismo. ¿Qué es? Lo que es necesario que sepan los padres, los médicos pediatras, los maestros de preescolar y de los primeros años de educación primaria. Si los padres supieran, les evitaríamos mucho sufrimiento innecesario. Trabajar en la detección temprana, ¿cuáles son las características que nos dan una señal de alarma? Algunos nacen con la cabecita más grande. No hacen contacto visual. Tienen problemas de sueño. Tienen déficit de atención. No socializan con otros niños. Tienen movimientos repetitivos como aletear, brincar, caminar en círculos. No señalan para pedir un juguete, sino le toman la mano al adulto y lo conducen a él. No juegan con los juguetes como juegan los otros niños. Apilan o hacen hileras de objetos. Hacen berrinches sin motivo. Son muy selectivos en la comida. Parecen no escuchar cuando se les habla, pero se tapan los oídos con mucha frecuencia y se alteran con sonidos como el de la licuadora o el de la aspiradora. Y los padres se desesperan al no saber qué tienen ni cómo ayudarlos. Tienen memoria fotográfica, conocen los caminos a la perfección y nunca ven las películas completas. Pero supongamos que logramos ese diagnóstico temprano. ¿A dónde y con quién los mandamos si la familia no tiene recursos? ¿De quién, quiénes y dónde les van a dar las terapias correspondientes de lenguaje, de comportamiento, psicológicas, de vida diaria? Ese tema le compete a los gobiernos, al federal, a los locales. Es un tema de salud pública y los niños con autismo tienen el mismo derecho a la salud que los demás. Pensemos que nuestro niño ya está diagnosticado y se encuentra en el camino terapéutico adecuado. La siguiente pregunta es, ¿por qué no me lo aceptan en la escuela? Mira, es que las maestras no tienen la preparación, es que en esta escuela no se aceptan niños con discapacidad, es que no sabemos nada del autismo. Este asunto compete a la Secretaría de Educación Pública. En la legislación mexicana no está tipificado el autismo como una discapacidad diferente a las otras reconocidas por la ley. Legalmente no existe el autismo y por esa razón los servicios médicos, sociales y educativos están restringidos. En los programas y contenidos curriculares de las escuelas normales se ofrece a los futuros maestros una precaria o nula información sobre la complejidad del autismo. Lo que se lleva a que en el ámbito escolar los niños y las niñas con esta alteración sean rechazados. Y la inclusión que se les ofrece carece de sustento teórico y práctico en la mayor parte de las escuelas regulares. Necesitamos una educación inclusiva con maestros capacitados, que no discrimine y que ofrezca servicios educativos adaptados que garanticen su permanencia en los sistemas de educación. Los niños con autismo tienen el mismo derecho a la educación que los demás. Sí, se trata de un gran problema de salud pública y sin duda es un tema que nos debe de unir en torno a una causa que vale la pena. Necesitamos garantizar que las personas con autismo tengan acceso a las terapias, tratamientos y medicamentos de la misma manera que si fuera una enfermedad física. Como ven, es un tema complejo que va desde el plano internacional al nacional, al local y baja hasta el nivel familiar en donde se sufre de verdad por la falta de apoyo. Un verdadero problema, pero también me parece que debemos verlo como toda una oportunidad. Una oportunidad de generar empleos. Se requiere mucha gente que se capacita y trabaje en las instituciones de salud, en las escuelas, que apoyen directamente a los padres. Una oportunidad para que jóvenes, empresas nacionales, desarrollen sistemas tecnológicos, aplicaciones que por cierto son muy amigables y útiles para ello. Destinar energía, entusiasmo y recursos para el autismo. Incorporar el estudio del autismo a las currículas académicas de los médicos. Urge crear carreras quizá técnicas para preparar a personas que los acompañen en su vida diaria. Sombras que los apoyen en el salón de clases en el marco de una educación inclusiva. Es necesario desarrollar programas de investigación, de detección temprana, incrementar el conocimiento sobre el autismo y desarrollar nuevas estrategias de atención e intervención educativa. Políticas públicas y protocolos generales a nivel nacional para la detección, tratamiento terapéutico y escolarización. Debemos también ser solidarios y fraternos con las familias de personas con autismo, con otros trastornos del desarrollo y con el síndrome de Asperger. Su derecho a ser asegurados para que les cubran sus terapias y tratamientos también ha sido vulnerado. Por otro lado, faltan lugares específicos donde atender a jóvenes y adultos con autismo e incorporarlos a la vida laboral, eje fundamental para su integración. Cada día crece el número de personas con discapacidad y no trabajan. Eso tiene un gran costo para el país. Felicito a la Secretaría del Trabajo, que hizo un exhorto a las empresas para que contraten personas con autismo en trabajos que ellos mismos puedan desarrollar. A la larga, no invertir en atender esta condición saldrá más costoso para el país por la incidencia tan alta que se reporta. Los grupos vulnerables lo son, en gran medida, por su falta de autonomía económica. Un niño con autismo, que es diagnosticado a tiempo, con la atención necesaria y una política integral de inclusión laboral, va a integrarse a la vida económica activa y gozará de independencia económica y personal. En cambio, miles de niños que han crecido sin atención y con discriminación por la ignorancia sobre su condición, va a ser complicado que puedan velar por sí mismos en el futuro y serán un problema económico para su familia y para el Estado en su conjunto. Estamos en falta en el apoyo a las personas con autismo y otras condiciones en general con la salud mental. Y eso arruina la vida de millones de personas. Ojalá ya pronto no tengamos que hablar de hacer conciencia. Por supuesto que necesitamos presupuesto y mucha capacitación, pero sobre todo se requiere de imaginación, de voluntad. Necesitamos el compromiso que el día de hoy estamos haciendo los diputados federales. Revisaremos las leyes, propondremos iniciativas, haremos propuestas y esperamos contar con el apoyo de todas las fuerzas políticas. Agradezco a la Junta de Coordinación Política su apoyo. Gracias a la Secretaría General, a mis compañeros diputados y diputadas que hoy vinieron de azul o portan un moñito azul. Gracias a las comisiones de grupos vulnerables y de asuntos de la niñez por su respaldo. Porque hoy es un día histórico para el autismo en México. Que se hable durante 70 minutos en esta alta tribuna de la Nación es algo grandioso que nos invita a la acción. Y termino, Presidenta. Esta tarde a las 6 iluminaremos nuestra sede como señal de nuestro compromiso. Están todos invitados. El Senado de la República también se iluminará por la conciencia sobre el autismo. Solo una nación que actúa junta puede superar los retos que enfrenta. Legisladores, gobiernos y sociedad en conjunto podemos cambiarles la vida a las personas con autismo y garantizarles los derechos que tienen solo por el hecho de ser personas. Compañeros diputados, yo los invito, tomemos el reto y gracias a todos. Gracias a usted, diputada. Saludamos invitados provenientes del Estado de Guadalajara.